Atención, noticia de último minuto Ya se inició la venta de terrazas del Parque 2 Un espectacular proyecto de apartamentos de 147, 156 y 160 metros de construcción Ubicado en Ciudad Modelo, justo al lado del parque y cerquitita del Mall Colina Centro Es un edificio de 11 niveles y 2 ascensores Con sistema de cámaras de seguridad, control de accesos peatonal y vehicular Terraza común destechada en el piso 11 Piscina, área de BBQ para eventos recreativos y familiares De juego para niños, de co-working para choferes, gimnasio, seguridad 24 horas Son apartamentos de 3 habitaciones con sala comedor, cocina con desayunador Amplio balcón tipo terraza, medio baño de visitas, área de lavado Cuarto útil con su baño, habitación principal con walk-in closet Dos parqueos por apartamento, excelente terminación Precios desde $175,224 dólares Separación $1,000 dólares Llama ahora al 809-974-2565 Vendo apartamentos de lujo a solo unos minutos del centro de la ciudad En las Torres Alvento, con seguridad, agua y luz 24 horas Construcción de primera Son 7 torres de 8 a 10 niveles Tienen lobby con sala de espera Dos salones para eventos Ciclovía, área de BBQ Piscina, áreas verdes Zona de juegos para niños Hermosos jardines Apartamentos de 97, 121, 147 y 163 metros cuadrados Penhouses a 244 metros Con 2 y 3 habitaciones Dos y medio baños Sala, comedor, cocina Balcón tipo terraza Walking closet Un cuarto útil Área de lavado Uno y dos parqueos Precios desde $113,900 dólares Llama ahora al 809-974-2565 Hola mi gente Les tengo espectaculares buenas noticias Estoy en lo que será el área social del residencial Acua de las Colinas 12 Miren como va eso Miren, miren, miren como va esto Esto es la construcción del área social del residencial Acua de las Colinas 12 Lo que compraron ahí En esa parte del proyecto En la primera etapa Hace tiempo que están viviendo ahí Los que compraron aquí Hace tiempo que están viviendo Y ahora les voy a mostrar Como ya esto está prácticamente en proceso de terminación De las etapas que quedan todavía Miren como va esta construcción Esto definitivamente es lo que ya es una realidad Para aquellas personas que compraron aquí en el residencial Acua de las Colinas 12 En Santo Domingo Norte La buena noticia es que quedan algunos apartamentos disponibles Miren que belleza Miren como se ve esto mi gente Quedan algunos apartamentos disponibles Los que quieran comprar un apartamento aquí prácticamente listo para entrega Quedan algunos Y hay para entrega más o menos en 60 días Si a usted le interesa comprar un apartamento en Acua de las Colinas 12 En Santo Domingo Norte Este es el momento de que me llame Miren como va esto mi gente Miren, miren, miren Miren que belleza Esto está ya casi, casi terminado Ahora les voy a mostrar Uno de los apartamentos Que ya están prácticamente listos para entrega Para que ustedes se emocionen junto conmigo Vamos a ver si por aquí Hay alguno de estos apartamentos Que ya están prácticamente listos para entrega Miren la belleza Les recuerdo que usted puede anexar el área del balcón ¿Verdad? Como lo hicieron esas personas Y ampliar el balcón de su apartamento Vamos a ver si por aquí encontramos un apartamento abierto Para mostrárselo Ok, miren, miren Este está abierto, miren Aquí usted está viendo ya Cómo va la construcción La terminación de los apartamentos de Acua de las Colinas 12 Ahí usted tiene el área de la cocina Allá usted tiene la sala Que está en este caso Los que compraron este anexaron el balcón a la sala Aquí está la cocina Esta es el área de lavado Y este es el cuarto útil Este es el cuarto útil Que tiene su baño Aquí en este Uno de los apartamentos de Acua de las Colinas 12 Los de primer patio Los de primer piso Tienen su área de patio Y queda un apartamento de cuarto piso Con una amplia terraza Para si alguno de ustedes quiere un cuarto piso Casi listo para entrega Esta es una de las habitaciones secundarias Con su closet Mirenlo ahí Puertas en cristal Todos los apartamentos tienen Lo que es la preinstalación de aire acondicionado Esta es la otra habitación secundaria Como les dije Todas tienen la preinstalación de aire acondicionado Ahí está el closet De esta habitación Este es el baño De las habitaciones secundarias Y esta es la habitación principal Si usted quiere comprar un apartamento Casi listo para entrega En este magnífico proyecto Acua de las Colinas 12 Aquí en Santo Domingo Norte Usted me llama ahora al 809-974-2565 Los precios andan por 4 millones 500 mil pesos Son apartamentos que ya están prácticamente listos para entrega O en avanzado proceso de construcción Aquí en el residencial Acua de las Colinas 12 En Santo Domingo Norte Ya lo vieron por aquí afuera Voy a mostrarles otra parte del proyecto Ya esos son edificios que hace tiempo Que fueron vendidos Y que las personas viven ahí Y por aquí van a escuchar un poco de ruido Porque están trabajando rápidamente De manera acelerada Los trabajadores aquí Para terminar lo que es esta etapa De Acua de las Colinas 12 Así que solamente se lo voy a mostrar rapidito Para que el ruido no les afecte mucho Miren como va esto mi gente Aquí se está trabajando aceleradamente Allí va a ser la puerta de entrada Y esta es la otra parte De este magnífico proyecto Que está en construcción Aquí en Santo Domingo Norte Si a usted le interesa Adquirir un apartamento En Acua de las Colinas 12 Aún está a tiempo Porque quedan algunos apartamentos Llámeme ahora Al 809-974-2565 Para que se mude casi de una vez Porque como ustedes están viendo Usted está bastante avanzado Llámeme ahora 809-974-2565 Me voy a despedir de esta parte Porque me encanta Les recuerdo Que ahí es Por donde va subiendo ese caballero Que está el área social La piscina Área de juegos para niños Zona para barbecue Toda esta belleza aquí A su disposición En Acua de las Colinas 12 En Santo Domingo Norte Llámeme ahora 809-974-2565 Hola mi gente Estoy en una de las terrazas Despechadas De un penthouse De 244 metros Dos niveles Una belleza aquí En Torres Alvento El proyecto espectacular De la avenida Jacobo Maluta Santo Domingo Norte Vivir aquí Es como vivir en un resort Dentro de la ciudad Y les voy a mostrar Este penthouse De 244 metros Para que ustedes tengan una idea Esta es la terraza Despechada Aquí se están construyendo Dos torres más Miren como está esa Bien avanzada En la construcción Aquí tenemos Otra torre Que también está Bien avanzada Ese espacio Que ustedes están viendo Ahí debajo Todo ese espacio Que está ahí debajo Miren allí La garita De guardián Y todo ese espacio Ahí es donde va El área social Del proyecto Ahí estará La piscina Área de juego Para niños Zona para barbecue Ese tanque azul Que ustedes están viendo Ahí Será uno de los Atractivos Más bonitos De este proyecto Porque eso lo van A decorar De manera Espectacular Pues ahora Les voy a mostrar El penthouse Por dentro Como les dije Este tiene 244 metros De la terraza Destechada Pasamos a esta Mega habitación Que hay aquí En el segundo nivel Miren todo el espacio Que usted tiene aquí Para convertir esto En una mega habitación Miren eso Miren hasta allá Y aquí les voy a mostrar El baño De esta habitación Del segundo nivel De este penthouse Aquí en Torres Alvento Este es el baño De la habitación Que está En el segundo nivel Y ahora Les voy a mostrar El primer nivel Del penthouse Vaya imaginándose Usted con esta vista Espectacular Con esos ventanales Disfrutando De este penthouse Esas escaleras Nos llevan Al primer nivel Del penthouse Y miren el espacio Mire todo el espacio Que usted tiene aquí Para decorar esto Y ese espectacular Ventanal Que tenemos ahí Donde usted puede poner Pues todos los detalles A su gusto Y todo ese espacio Que se ve ahí debajo Es el primer nivel De este magnífico penthouse Aquí en Torres Alvento Y que se los voy a mostrar Ahora Cuando bajamos De las escaleras Aquí estamos Lo que es La entrada Del penthouse Miren cuando usted llega A su penthouse Que entra por esta puerta ¿Verdad? Y que usted vino Desde aquí De este Ascensor Y usted entra Al penthouse En este caso Tiene este recibidor aquí Y Hay un medio baño De visitas Aquí tiene un medio baño De visitas Cuando usted entra A su penthouse Y ahí hay un espacio Para usted poner Una decoración De cosas bonitas Pues toda esta área Es la parte De la sala Comedor Pero le voy a mostrar La cocina Miren la cocina Una cocina moderna Del modelo abierto Que se usa hoy en día Que usted está aquí En la cocina Y usted tiene Sus invitados En toda esa área Que hay ahí Para sala Comedor Por aquí les muestro El área de servicio De este penthouse Aquí está El área de lavado Con todo este espacio Para usted poner ahí La lavadora La secadora Y este es El cuarto De servicio Un cuarto de servicio Grande Que es Otra habitación Con su baño Míralo ahí Este es el baño Del cuarto de servicio Como pueden ver Es un baño Bastante amplio Y ahora les voy a mostrar Las tres habitaciones Que tiene el apartamento Aquí Es decir Que ya vimos El cuarto de servicio Y la habitación arriba Son dos habitaciones Con sus baños Y aquí tenemos Tres habitaciones más Para hacer Cinco habitaciones Cinco habitaciones En este penthouse Este es el baño De las habitaciones Secundarias Este es el baño De las dos Habitaciones Secundarias Estos son Closets Que hay aquí Esos son Closets Que usted tiene ahí Por aquí Pasamos A una de las Habitaciones Secundarias Fíjese Los ventanales La belleza Del sector Aquí hay Diferentes modelos De apartamentos Hay de noventa y siete Metros De ciento veintiuno Hay de ciento cuarenta y siete De ciento sesenta y tres Hay penthouses De diferentes tamaños Este es Esta es otra Habitación Secundaria Son Tres habitaciones Con dos baños En el segundo En el primer nivel Del penthouse Y esta es La habitación Principal Una habitación Principal También Bastante grande Con unos ventanales Muy bonito Para que usted tenga Una vista Espectacular Del área Mire lo grande Que es Esta habitación Y por aquí Tenemos El área Del closet Y el walking Closet Mejor dicho Mire este es El walking Closet No Este no es Esta no es Otra habitación Adicional No Ese es El walking Closet Un walking Closet Enorme Que usted tiene aquí En su habitación Principal Del primer nivel Del penthouse Y este es El baño De esta habitación Un baño Con doble Lavamanos Y un baño Moderno Aquí Ahora les voy a mostrar El balcón Del primer nivel Del penthouse Con esos Ventanales Con todo Todo ese espacio Para que usted Vea la belleza Del área Usted llega A lo que es El balcón Tipo terraza Del primer nivel Del penthouse Es decir Vimos allá arriba En el segundo nivel Una terraza Destechada Enorme Una habitación Enorme Con su baño Y este es El balcón Tipo terraza Les recuerdo Que aquí hay Diferentes modelos De apartamentos De 97 metros De 121 metros De 147 De 163 Hay diferentes Tamaños De penthouses Este que vimos Tiene 244 metros Si a usted le interesa Separar uno de estos Magníficos apartamentos Aquí en este resort Es como si fuera un resort En la ciudad Torres Alvento Usted me llama ahora Al 809 974 2565 Para que usted sea Un propietario En este magnífico proyecto Y les voy a mostrar Para terminar Como van las torres Las torres Que ya están terminadas Se las voy a mostrar Esa es una De las dos torres Que ya están terminadas Mire que señora torre Se la voy a mostrar Desde allá abajo También para que se entusiasmen Y piensen Que ustedes serán Los próximos propietarios En esta belleza De proyecto Estamos en el primer nivel De una de las torres Alvento Donde les mostré Uno de los penthouses Y por aquí Para que tengan una idea Más global De lo que estamos hablando Les muestro El área de los parqueos Fíjense Estos son Los estacionamientos De los diferentes apartamentos Esa es una de las torres Ya construida Casi totalmente Habitada O sea Ya las personas Están en el proceso De comenzar A habitar Sus apartamentos Y esta fue la torre Que les mostré El apartamento Esta que está aquí Estamos hablando De un magnífico Proyecto De apartamentos Aquí en Santo Domingo Norte Si a usted le interesa Ya usted sabe Llámeme ahora Al 809 974 2565 Para que separe Su apartamento Aquí en Torres Alvento Les dije Desde 97 metros Hasta de 244 metros Hay diferentes modelos De apartamentos Usted puede bloquear El suyo Con solo 5 mil dólares Y pagar El resto Del 25% Del inicial Hasta la fecha De entrega Tenemos entrega De apartamentos En este año En noviembre 2022 Llámeme ahora 809 974 2565